¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues muy contenta de tener un gran invitado. Él es Fray Fabián Martín, que es el responsable de la pastoral vocacional juvenil de la Vicaría México-Costa Rica de la Orden de los Agustinos Recoletos y bueno, pues muy contenta de tenerlo aquí en el programa. Bienvenido, Fray Fabián. Hola, Conchita. Muchas gracias por la invitación. También un saludo afectuoso a todos los que están acompañando la transmisión. Muchas gracias, Fray. Y bueno, pues me da mucho gusto tenerlo en el programa y ver este tema, sobre todo el tema que nos va a compartir, que a mí, para mí se me hace muy bonito, muy interesante. Es esta búsqueda, una propuesta de este itinerario cristiano en la búsqueda de Dios, ¿no? Creo que, pues en estos tiempos que estamos viviendo, en donde hemos tenido que encerrarnos, aunque mucha gente dice, pues es una oportunidad para estar contigo mismo, pero precisamente este encierro donde nos hemos aislado de muchas personas, donde hemos tenido esa oportunidad de estar más con nosotros mismos o con las personas con las que vivimos y convivimos todos los días. Creo que, pues nos ha llevado a tener ciertas, este, pues, vacíos, carencias, como que desesperamos, la incertidumbre a veces, pues nos lleva a tener este desconsuelo, esta desesperanza, ¿no? Hay mucho, mucho ser humano que hoy está viviendo la pandemia, pues con, con, con esa falta de, de fe, de esperanza y de, y de decir, bueno, viene algo mejor, ¿no? Entonces yo creo que este, esta propuesta que usted nos pueda dar de este itinerario que debemos de seguir para, para encontrarnos con, con Dios, que yo creo que eso sería como, al menos para mí, pues una, una propuesta muy interesante en el, en el sentido de que tengo una guía de cómo hacer para encontrarme con Dios, porque no es como que yo lo busque, ¿no? Sino yo sé que él me busca, ¿no? No es que yo lo busque, él me busca y por eso lo encuentro, pero no es tan sencillo hacer ese itinerario, porque si no sabemos cómo, pues por más que a lo mejor recemos padres nuestros o no vamos a tener ese encuentro y, y pues el gozo que nos pueda dar ese encuentro, ¿no? Entonces me parece muy interesante la propuesta que usted nos pueda hacer en este tema, ¿no? De, de podernos encontrar con Dios. Sí. Gracias, Conchita. Efectivamente, estos tiempos de pandemia nos han obligado a estar más tiempo con nosotros mismos y con los demás en relaciones más intensas y constantes, más tiempo para el silencio y esto nos ha llevado a descubrir que llevamos todos los seres humanos heridas, somos frágiles y tenemos nuestras rupturas, nuestras grietas, entonces el activismo y el trabajo, el ocio, todo lo que nos damos a nosotros mismos como distracciones a veces son evasiones, hasta que llegan circunstancias, momentos, experiencias o incluso vivencias que nos obligan como a recuperar y a retomar la realidad más profunda de lo que nosotros somos. Entonces, este tiempo complicado nos ha también ayudado a descubrir qué tan complejos somos como seres humanos, sobre todo en el campo de las relaciones. Sí. Y a la vez nos ha desafiado, porque delante de los conflictos, delante de la frustración, delante de la tensión, delante de los desencuentros, delante de incluso la soledad, pues hemos tenido que preguntarnos a dónde voy, qué camino sigo, hacia dónde me dirijo y esto ha despertado mucha sed de búsqueda, mucha sed de búsqueda, porque nos damos cuenta que no podemos resolver aspectos importantes y fundamentales de la vida así como si no lo propusiéramos tan fácil y tan inmediatamente. Entonces, de aquí la propuesta de un itinerario, un camino cristiano. Tiene la, digamos, peculiaridad o la originalidad de ser el camino que recorremos los cristianos, porque Dios antes lo ha recorrido hacia nosotros en esta búsqueda de sentido, en esta búsqueda de felicidad. Por eso, a veces tenemos que preguntarnos quién busca a quién, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde busca el hombre? ¿Cómo lo hace? ¿Qué parte suya se mueve, se desencadena, no? Y, por otra parte, estar abiertos a la sorpresa, a la novedad de un Dios que nos sale al paso en la vida y no es como lo imaginamos, como lo pensamos o como lo desearíamos, sino que es mucho más sorprendente y maravilloso. Sí. Sí, y esto que usted menciona es verdad, ¿no? A veces esperamos ese encuentro como algo, pues como muy grande o en una circunstancia muy especial y va a ser como algo tan grande y a lo mejor es en lo cotidiano y en lo sencillo que lo vamos a encontrar, ¿no? Y no somos conscientes de eso. Entonces, creo que sería este camino que podamos recorrer para esa búsqueda, ¿no? Que lo buscamos porque hay una necesidad, ¿no? Que está saliendo de nosotros mismos porque estamos viendo que hemos dejado muchas cosas que nos llenaban, ¿no? Las reuniones de amigos, las fiestas, el cine, todo aquello que nos distrae. Y como lo hemos dejado, entonces de repente te preguntas, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ya no tengo todas esas, pues relaciones que muchas veces son muy vanas, muy superficiales, pero que te hacen mucho ruido y te llenan tu tiempo, ¿no? Y ahora que tienes menos tiempo para eso, que ya no tienes tiempo para esas cosas porque no lo puedes hacer, pero tienes más tiempo contigo y con las personas que estás cerca y también en esa relación con Dios, pues como que te obliga a ir a más allá, ¿no? O sea, como que necesitas ir más allá, tener un camino. Y por eso es que a mí me parece tan importante porque a veces no somos conscientes que también lo podemos encontrar en lo sencillo, en mi vida cotidiana, en el día a día, a lo mejor, ¿no? No tengo que esperar un gran acontecimiento como lo vivió a lo mejor San Pablo, ¿no? Cuando su conversión, que para mí es impactante, no va a suceder así. A lo mejor ese encuentro va a ser en lo más íntimo, puede ser, en lo más sencillo, en mi día a día, en lo que yo hago, realizo, en esos pequeños milagros que no somos conscientes de que están ahí, que Dios nos los regala y que pues pasan desapercibidos por ignorancia, por falta de conciencia, ¿no? Sí, efectivamente. Has tocado puntos quizá muy claves de la espiritualidad cristiana. A mí me gustaría, a la luz de lo que dijiste, resaltar tres aspectos. El primer aspecto, el mundo de las necesidades. Tenemos la propuesta de Maslow en la pirámide de la satisfacción de las necesidades y dice que el ser humano pues tiene unas necesidades que según va cubriendo crecen en la escala, ¿no? Así es. En los niveles de satisfacción y de plenitud humana, comenzando por lo más básico, lo fisiológico, después las seguridades, después las relaciones sociales, después la necesidad también de cierta relevancia y reconocimiento para llegar a un punto quizá de autorealización, ver cumplidas metas, realizados sueños, ¿no? Pero realmente lo que descubrimos en esta tendencia en el ser humano, en esta inclinación, es que nunca llegamos a satisfacer del todo las necesidades según lo queremos y según lo esperamos. Y por lo tanto, queda la pregunta abierta, ¿no? Autorealización o autotrascendencia. Estamos hechos para alcanzar la cima de la satisfacción y la gratificación de nuestras necesidades, por muy nobles y sublimes que sean, o realmente hay que romper un poco el horizonte humano para abrirnos al horizonte de la presencia del misterio de Dios y desde ahí entender que hay cosas todavía mucho más maravillosas, nobles y profundas del corazón, que están en el corazón humano como un anhelo que solamente las satisface, no que las produzcamos nosotros, sino que las recibamos como un don, como un regalo, como una bendición. Segundo, la espiritualidad cristiana a veces se ha presentado, se le ha entendido como una especie de castillo en el aire, ¿no? Algo que no toca tierra, que es muy abstracto, que no aterriza, pero es una idea muy equivocada, muy errónea de lo que es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana lo que nos hace es abrirnos a una relación. La espiritualidad es generar relación, relacionalidad con Dios, con los demás y con la creación. Y la relación es concreta, es inmediata, es inversión de tiempo, de trato, de amistad. Entonces, la espiritualidad cristiana va por ahí. Uno nunca se imagina dónde Dios le va a hablar, dónde Dios le va a sorprender, dónde Dios se le va a manifestar, porque es en lo concreto de la vida, del día a día. Y en tercer lugar, pues en todo este, en esta búsqueda, tenemos que tener en cuenta que las necesidades dan lugar al deseo. Somos personas de deseo. Un deseo es una necesidad no del todo satisfecha, una necesidad que se sobredimensiona en la estructura de la realidad humana y que le hace sentir todavía una motivación más profunda y más honda de búsqueda, de encuentro y de vivencia que realmente le llene en aspectos donde se siente más el vacío, la soledad, la insignificancia, la fragilidad, o incluso el mismo error, el mismo autoengaño, el mismo pecado. Entonces, pues por ahí comienza el camino de la espiritualidad, el deseo. El deseo de escuchar y ver cumplidos los anhelos más profundos del corazón humano en aquello que tiene que ver con la libertad, con el amor, con la justicia, con la belleza. Muy concreto esos tres puntos, padre. Y bueno, pues vamos a ir a un corte. Se pasa muy rápido el tiempo platicando de lo que nos gusta. Se va como agua entre las manos. Pero regresando, pues me gustaría que nos pudiera empezar a dar esos pasos para ese camino, para esa espiritualidad cristiana que muchos anhelamos y que hoy hemos descubierto con estos, que son de las cosas buenas que creo yo que ha traído toda esta pandemia en medio de tanto sufrimiento, pues precisamente esa necesidad o ese anhelo de encontrar ese gozo y tener esa esperanza y esa fe de que todo lo que está pasando, bueno, pues va a tener un para qué y que nos pueda significar algo, ¿no? Y que tengamos ese encuentro que pues muchos deseamos y anhelamos y que realmente pueda satisfacer esta necesidad que como seres humanos tenemos, ¿no? Porque todos lo tenemos, pero a veces se tapa o se cubre con tanta distracción que el mundo nos presenta, ¿no? Entonces, pues regresamos ahorita, padre, en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, estamos con Fray Fabián Martín, que él es el responsable de la pastoral educativa, bueno, y más bien vocacional y juvenil de la Vicaria México-Costa Rica de la Orden de los Agustinos Recoletos y pues un gran gusto tenerlo aquí y pues nos está compartiendo precisamente esta propuesta de itinerario en la búsqueda, itinerario cristiano en la búsqueda de Dios. Y bueno, pues ya después del segmento, de todo lo que comentamos en el segmento pasado, bueno, pues ya viene precisamente esa propuesta, ¿no, padre? De cómo recorrer este camino. Así es. Un itinerario de un cuño cristiano donde nosotros entendamos algunos pasos fundamentales y claves en el camino de búsqueda del ser humano y en el camino que Dios también realiza para buscarnos a nosotros como seres humanos, ¿no? Porque se trata de propiciar un encuentro, una relación, trato y afecto en Dios, que es un Dios afectivo, es un Dios relacional. Este itinerario no me lo invento, sino que lo saco de algunos textos de las Sagradas Escrituras. No voy a reflexionar mucho en torno a los textos concretos donde puede emanar este itinerario, sino yo creo que a todos nos va a sonar un poquitín el contexto donde pueden salir estos pasos. El primer momento de este camino, de este itinerario de vida cristiana, es que el ser humano fue creado para el encuentro. La primera palabra que Dios pronunció sobre el ser humano fue vive, pero no cualquier vida, la vida propia de Dios. Entonces la segunda palabra que Dios pronunció sobre el ser humano después de darnos la vida, el hálito, el ruaj, su espíritu, fue encuéntrate. Se nos dio la vida propia de Dios en cuanto a seres inteligentes, libres y sensibles para abrirnos a la relación con los demás, con nosotros mismos, con Dios y con la creación. Entonces el primer paso importante es que reconozcamos que fuimos creados para el encuentro. En este camino que realizamos los seres humanos llega un momento donde queremos apropiarnos los dones que Dios nos dio y que nos habilitan para el encuentro. El segundo paso es un poco dramático, es un poco trágico en la historia del ser humano. Es que el hombre se esconde de Dios, el hombre quiere alcanzar el sentido de su plenitud por él mismo. Esto lo llamamos soberbia. El hombre quiere alcanzar por sus propias fuerzas lo que Dios le quiere regalar como un don, pero se llena de orgullo y de autosuficiencia y le da un poco la espalda a Dios y comienza un camino de búsqueda, pero que le lleva a veces por caminos muy accidentados. Entonces el segundo momento de este itinerario es el hombre por el pecado se esconde de Dios. Incluso nos puede sonar en el libro del Génesis cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿En qué situación delante de mi presencia te encuentras en este momento? El tercer paso podríamos pensar, bueno, pues Dios se decepcionó, Dios se desencantó de su criatura mejor lograda, el diseño que como un alfarero trazó con sus propias manos como un artista, un artesano, pero no, Dios es fiel, es leal y mantiene su promesa de estar, de acompañar y de abrirse al encuentro. Entonces ahora es Dios el que busca al hombre. Nos suena toda la historia del pueblo de Israel, sobre todo en los profetas. A través de los profetas, sobre todo el profeta Ezequiel, Dios dice que él mismo irá tras nuestros pasos extraviados, las huellas que vamos dejando, los caminos a veces erróneos que tomamos en la vida. Y dice él, nos va a buscar ahí los caminos extraviados cuando decidimos caminos o elegimos caminos que nos perdieron en un día de nubarrones, de tormenta y de oscuridad. Pero él va y nos encuentra, nos abrazan como un pastor a las ovejas y nos cura, nos alimenta, nos cuida y está con nosotros para que sigamos adelante junto con él en el camino de la vida. No acaba de realizarse aún este proyecto de encuentro, entonces viene el cuarto momento. Dios decide encontrarnos definitivamente en su Hijo Jesucristo al modo humano. Dios nos encuentra como seres humanos en Cristo hombre. Ya no hay excusas. Dios mandó al mundo, como nos dice el apóstol San Juan, el evangelista San Juan. Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que aquellos que por la fe se encuentren con él no se pierdan, sino que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el cuarto momento es que en Cristo nos hemos reencontrado a nosotros mismos y el sentido pleno de nuestra vida como seres humanos. Cristo hombre le manifiesta al hombre la sublimidad de su vocación, ser llamados al encuentro, a la vida. El quinto momento importante de este itinerario es que el hombre también colabora. No quiere decir que Dios haga todo, porque Dios respeta la libertad y la autonomía del ser humano. Dios no nos sustituye en aquello que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Él no nos reemplaza. Nos pensó así y respeta la lógica con la cual nos pensó y nos creó. Entonces el ser humano de algún modo o otro también tiene que corresponder, aportar, buscar, desear el encuentro y una relación que le dé paz a su vida y a su corazón. Entonces podemos pensar en el inicio del evangelio de San Juan, cuando aquellos discípulos, después de haber oído al bautista, les dice, él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dos discípulos jóvenes se van tras él. Y él se voltea y les dice, ¿pero qué buscan? Y les dice, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, pues vengan y vean, vengan y participen, vengan y encuéntrense, compartan, estén conmigo para que comprendan a qué están llamados. Entonces ese es el anhelo, el deseo profundo del hombre. ¿Dónde estás para poderme encontrar contigo? El sexto momento es que Dios en Jesucristo, su hijo, se hace el encontradizo. Podemos pensar en el pasaje de los discípulos de Maús. Decepcionados, frustrados, toda su visión sobre la religión terminó hecha pedazos en el acontecimiento de la crucifixión y muerte del Señor. Entonces vuelven decepcionados a casa y por el camino les sale al paso un huésped anónimo que comienza a entrar en diálogo con ellos. Y él escucha sus demandas, sus inquietudes, sus frustraciones, que son incorrectas porque no han entendido del todo lo que Dios quiere realizar con Cristo. Pero de algún modo o otro va abriéndoles el corazón, les va explicando las escrituras y se van llenando a través de fuego, de ilusión, de entusiasmo. Encuentran de nuevo o reencuentran de nuevo el camino en aquel que es el verdadero camino. Y por último, el séptimo momento importante en este itinerario cristiano en el cual a veces no nos queda tan claro quién busca a quién. Dios nos busca y también nosotros le buscamos hasta que se genera este encuentro es que Dios en su Hijo Jesucristo quiere ser encontrado en los pobres. Al final, casi al final del Evangelio de San Mateo, en este pasaje del juicio final, se nos dice que participaremos de la dicha, de la bienaventuranza, de la vida plena, del descanso que nos llena de verdad en Dios, cuando le dimos de comer al hambriento, cuando le dimos de beber al sediento, cuando hospedamos al peregrino, cuando visitamos al enfermo, cuando vestimos al desnudo, cuando visitamos al encarcelado. Es decir, cada vez que realizamos las obras de misericordia, ejercemos la caridad, servimos a los demás, estamos sirviendo al mismo Cristo, porque Él quiere ser encontrado en los pobres, porque Él mismo lo dice. Aquel que hizo esto por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hizo. Los pobres son sacramento de Cristo, presencia de Cristo. Este sería el camino amplio de estilo cristiano que nos hace caminar, nos hace comprometernos, no nos aísla, sino que nos hace recuperar lo mejor de nosotros mismos, salir un poco de la lógica egoísta y autorreferencial, generar una actitud de humildad, de búsqueda y de apertura a lo que Dios sorprendentemente realiza en nosotros y nos pide que nosotros perpetuemos en la historia como su estilo de vida, como su reina. Y qué bonito, Fray, el camino, porque yo me quedo ahorita con la segunda parte, que es luego donde, el segundo paso, que es donde muchas veces pensamos como hombres y creemos que así piensa Dios, y pues no, en realidad no. Entonces, muchas veces nuestras acciones que no están conforme a lo que Dios quiere, el pecado, en pocas palabras, nos hace precisamente escondernos de Él, ¿no? Por vergüenza, porque no creemos ser dignos y nos escondemos, ¿no? Y entonces, porque pensamos que Dios piensa como nosotros, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues tantas veces, si una persona me falla muchas veces, pues le voy a decir, no sabes qué, ya fueron muchas, ya hasta aquí, ¿no? Y creemos que así piensa Dios, y Dios no piensa así, ¿no? Dios precisamente, esa parte como que hay que pasarla y decir, no, pues con todo y todo, este, Dios me ama, o sea, sin importar lo que yo haya podido haber hecho, o lo mal, o tantas veces que le haya fallado, ¿no? Siempre yo creo que Él va a estar ahí. Entonces, yo creo que ahí te puedes ir identificando en qué pasos, ¿no? En qué pasos estás, en dónde estoy yo en este momento de mi vida, en relación con Dios, en ese encuentro con Dios, en qué momento estoy, pues en la relación conmigo misma y con los demás, ¿no? Y poder ir caminando con este, ¿no? Y creo que es muy esperanzador para mí porque finalmente se llega a las obras, ¿no? Que se tienen que ver porque eso es en donde nos van a medir, ¿no? En el amor que nosotros dimos a los demás y precisamente están en los más necesitados, en los que, pues más pobres en todos los sentidos, ¿no? No precisamente de cosas materiales, ¿no? Hay gente que necesita un apoyo, una reflexión, una palmada muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que me gustó mucho cómo lleva el camino y creo que sí es una gran guía para poder tener ese encuentro y saber hacia dónde quiero ir, ¿no? Y a dónde voy a llegar y con qué voy a concluir este camino, dónde verdaderamente lo voy a encontrar, ¿no? Que es precisamente en mis hermanos más desvalidos. Yo quiero darle mucho las gracias porque, bueno, pues el tiempo se nos terminó, pero creo que fue justo el tiempo para tener, pues este camino. Y muy claro, padre, muy claro para las personas entender y poder decir, bueno, ¿en qué paso estoy yo? Y pues seguirle, ¿no? Y seguirle porque a lo mejor sí hemos ido avanzando, pero luego nos regresamos al paso dos, ¿no? Donde nos escondemos porque ya y volvemos a caminar y a lo mejor no concluimos, no hemos llegado a las obras. Entonces, creo que es una gran reflexión para todo el auditorio y pues le quiero dar las gracias por esto que nos ha regalado. Sí, gracias. Gracias a ti, Conchita. Gracias a todo el auditorio. Me gustaría terminar, si hay tiempo, con dos ideas que a lo mejor también pueden darle todavía más concreción a este camino. La primera, nunca dejemos de sorprendernos de quién es Dios. Cuando pensemos que ya conocemos y sabemos quién es Dios, es que nos hemos detenido en el camino. Dios siempre es mucho más, es grande, es misericordioso, es sorprendente, ¿no? Entonces, mientras estemos abiertos a dejarnos sorprender por Dios, a ceder un poco el control y las riendas, incluso en el hecho religioso y generar una actitud de disponibilidad y de apertura, nunca dejaremos de sorprendernos de las maravillas que Dios puede realizar con nosotros y a través nuestro. Entonces, nunca nos acostumbremos a pensar que ya hemos comprendido a Dios del todo. Siempre podemos entenderle y comprenderle aún mucho más. Y en segundo lugar, el ser humano es incluso un misterio para sí mismo. A la hora de presentar un camino, diera la impresión de que todo es tan lógico y tan consecuente. No, no es tan sencillo porque somos un misterio. Somos complejos y se requiere, por una parte, un esfuerzo personal que Dios nos reemplaza ni sustituye, pero por otra parte se requiere, sobre todo, sorprendernos de que las transformaciones más profundas y más hondas en el corazón humano la realiza Dios. Los cambios más intensos y profundos no son consecuencia de nuestro anhelo de ser mejores. No es un camino de autoperfección, es un camino de autotrascendencia. Y San Agustín en esto nos invita siempre a que tengamos claro de que somos peregrinos, somos caminantes. Es un proceso, es un itinerario. Nunca acaba. Siempre está abierto y siempre las etapas y los juegos en la relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con la creación, es algo tan abierto por hacerse, tan sorprendente y tan maravilloso que uno normalmente se descalza delante del misterio de cómo Dios actúa en la vida de las demás personas. Por lo tanto, yo creo que es una invitación a que no perdamos la paz en los momentos de equivocación, de error, de elegir caminos que a lo mejor creíamos que nos daban mucho, no nos dieron casi nada y más bien nos quitaron lo poquito importante que teníamos para entender que incluso de eso se vale Dios para hacernos caer en la cuenta de qué es lo que Él hace en nuestra vida. Sí, claro. No, Fray, pues muchísimas gracias. De verdad que interesantísimo y bueno, pues muy enriquecedor todo lo que nos ha dado, muy orientador. Y bueno, pues agradecerle y pues nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima. Gracias, Fray. Gracias. Bendiciones. Gracias.